Esta vez no hay escapatoria, señor Cajiga, ni para usted, ni para Bautista, y tampoco para el señor de la Serna. Bueno, pero podríamos llegar a un arreglo, licenciado. Si pienso ofrecerme soborno, agregaré un delito más. No, no se trata de dinero, sino de no perjudicarnos mutuamente. ¿Y en qué me pude perjudicar usted? Bueno, a lo mejor a usted no, pero sí a su cuñada y a su sobrina. ¿Qué quiere decir? Acuérdese que estoy esposado, ¿eh? Y si usted me golpea... ¡Háblele una vez! Bueno, pues, que sería muy feo que todos supieran que la señorita es hija del licenciado Mancera. ¡Dale a Dios! ¡Dale a vivir muchos años! ¡Es lo de anciano que va a salir de presidio!